Super previa para esta fase importantísima, revancha Copa Libertadores, Boca, Luceiro, en el grado, aquí estamos, con el equipo de la pasión llena y se pone con medios a M2020. Ouro Minas, el hotel aquí en Belo Horizonte donde viví la previa, donde está la gente de Boca esperando los hinchas por la recepción, para que el equipo salga de aquí en el estadio de primera en la previa, la vas a compartir con nosotros a partir de las 21. Una duda por ahora, o lazo o más, parece que todo el resto ha llanado para que Boca piense en defender los dos goles o también en convertir a algún otro. Esperamos.